Tracy Freund y Talia Sabridis se han mostrado incómodas durante las emisiones del programa Esto es a vacilar Sus participaciones han disminuido a pesar de que son las modelos históricas del programa Unos minutos para conectarnos y volver a vernos en vivo a las 7 de la noche Las guerreras se apoderaron de los juegos y segmentos mientras que Tracy y Talia fueron desplazadas Por ello corren los rumores de que quieren dar un paso al costado y regresar a sus actividades fuera de la televisión Chicos, ¿cómo están? Les quiero contar que hoy día terminamos nuestros lindos shows Eso quedó evidenciado en el último programa cuando Tracy no quería participar en un juego y prácticamente la obligaron El juego consistía en hacer movimientos obscenos frente a las cámaras Tracy Freund trabaja con niños a diario fuera de a vacilar Incluso ellas tenían otro proyecto para conducir el programa Ven a Vacilarte Pero habrían tenido problemas legales con la dueña de Pro TV y temor a una demanda Por ello decidieron dejar el proyecto a dos semanas de su estreno y fueron contratadas en a vacilar Recientemente Raúl Romero se pronunció y dijo que a vacilar no ha regresado a la televisión Y que debieron cambiarle de nombre porque es cualquier cosa Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break